Como nunca en los últimos años se ha generado un aumento considerable en la cantidad de nuevo conocimiento. Hoy día cada vez se les pide a ustedes que estén más especializados. Y es así como no pueden a esta altura de su vida dejar de estudiar. Ustedes terminaron una carrera, pero la necesidad de la industria les demanda que adquiera nuevo conocimiento. Y eso lo tendrán que hacer a través de diplomado y posgrado. En nuestra universidad tenemos una variada cantidad de cursos en todas las áreas de conocimiento. Y también hemos apostado en el último tiempo a que esa especialización se haga no solamente a través de cursos presenciales, sino que a través de la modalidad online. Porque todo el mundo cuando está trabajando, después quiere llegar temprano a su casa, atender a su familia. Y eso hoy día se logra compatibilizar con el uso de herramientas online para la especialización. Yo los invito a que den el salto y vengan con nosotros a hacer los estudios en su educación continua. Los vamos a acoger muy bien y además le tenemos una serie de herramientas tecnológicas que les van a hacer más fácil su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!